¡Pepa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! La obra de teatro. El salón de Peppa va a presentar una obra de teatro. Será la caperucita roja. ¡Hurra! Todos los niños participan en la obra. Ya ensayaron en casa. Peppa va a ser la caperucita roja. Mamá cerdita le hizo su disfraz. Papá cerdito le ayuda a Peppa a ensayar. Muy bien, Peppa. ¿Qué tienes que decir? Yo soy la caperucita roja. Muy bien. ¿Y después? Voy a visitar a mi abuela. Voy a visitar a mi abuela. ¡Bravo, Peppa! ¡Danny Perro será el gran lobo feroz! El gran perro y su mamá le ayudan a ensayar. Soy el gran lobo feroz. Trata de no reírte, Danny. Debes asustar un poco. Intenta esto, Danny. Soy el gran lobo feroz. ¡Y voy a comerte! ¿Lo ves? Sí. Eso sí asusta. Pedro Pony será el cazador. Tiene que rescatar a Peppa del gran lobo feroz. Soy el cazador y... Pedro es un poco tímido. Tú dices, te voy a cazar, gran lobo feroz. Ah, vete de aquí, lobo feo. ¡Bien, Pedro! Rebeca Coneja será la abuela. Mamá, ¿qué tengo que decir? Veamos. Al principio de la obra, el lobo te encierra en el armario. Después, al final de la obra, te rescata el cazador. ¿Y tú dices? Gracias. Gracias. Muy bien, Rebeca. ¡Ja, ja, ja! Todos han venido a ver la obra de teatro. Señoras y señores, bienvenidos a nuestra obra, La Caperucita Roja. Primero, vamos a conocer a los actores. Por favor, por favor. A nuestros actores no les gustan las fotografías. Y ahora, que comience la obra. La abuela está en casa. ¿Quién la visita? Soy el gran lobo feroz. ¡Muy bien, Dani! ¡Ay, no! Dani, olvida lo que tiene que decir después. Abuela, te tienes que meter al armario. ¡Ve al armario! ¡El gran lobo feroz finge ser la abuela! Soy la Caperucita Roja. Y voy a visitar a mi abuela. ¡Bravo, Peppa! Papi, sabes que no debes tomar fotos. Ups. Lo siento, Peppa. Continúa. Voy a visitar a mi abuela. ¡Qué ojos tan grandes tienes! ¡Qué dientes tan grandes tienes! ¡Dime quién eres! ¡Tú no eres mi abuela! ¡Eres el gran lobo feroz! ¡Auxilio, auxilio! ¡Pero miren quién está aquí! ¡Justo a tiempo! ¡Pedro el cazador! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Justo a tiempo! ¡Pedro el cazador! Pedro es un poco tímido. Pedro, te toca. ¿Quieres que vaya contigo? ¡Sí, por favor! ¡Eres un lobo muy malo! ¡Salvé a tu abuela! ¡Horra! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Peppa, Peppa, Peppa! ¡Excelente! Pedro, estuviste muy bien. Estuviste casi tan bien como yo. ¡Albina! ¿Hola? Habla Papá Cerdito. Señor Cerdito, ¿cómo entiendes? Oh, creo que se descompuso. ¿Qué tal está por allá? ¿Hace mucho calor? ¿Lo escuchas? El teléfono está diciendo tonterías. Dije, ¿cómo están? Aló, Messi. ¿Se puede quedar Albina con ustedes? ¡Uy! Acaba de tomar el tren. Era el señor Asno. Y ya saben que habla francés. Eso te iba a decir. Mamá, ¿qué fue lo que dijo el señor Asno? Preguntó si Albina Asna podía visitarnos. ¡Qué bien! Albina Asna es una amiga muy especial de Peppa, que viene de Francia. Albina viene para practicar el idioma con nosotros. ¡Hurra! Hay que darnos prisa. El tren de Albina llegará en cualquier momento. Última parada. ¡Hemos llegado! Albina viene en ese tren. ¡Albina! ¡Bonjour! Buenos días. En francés se dice bonjour. ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Bonjour, señor Asno! Por todos los cerdos. ¿Este equipaje tan grande es de Albina? Oui. Es que trae algunas pequeñas cosas que ustedes no tienen por aquí. Como queso, pan, tomates, agua. Agua, Albina. Vendré a buscarte mañana por la noche. ¿Dónde ponemos el equipaje de Albina? En mi habitación. En el piso de arriba, papá. ¿Y este equipaje es solo para una noche? ¡Oh, sí! Por eso traje el equipaje más chico, señor. Niños, Albina vino para practicar nuestro idioma. Y todos debemos ayudarla. Sí, mami. Primero, quiero disculparme porque yo no habla su idioma muy bien. Pero no lo haces tan mal. Es muy amable, monsieur cerdito. Pero ¿puedo preguntarle una duda que tengo sobre su idioma? Por supuesto. Soy un experto en lenguas. ¿Qué duda es? ¿Qué diferencia hay entre el verbo regular e irregular del presente indicativo? Ah... Creo que ya es muy tarde. Mejor le preparamos la cama. Mami, mami. ¿Podemos dormir las dos en mi cama? Solo ponemos otra almohada. Buena idea, Peppa. Peppa y Albina van a dormir en la misma cama. Listo, niños. Ahora a dormir. Mañana será un día ocupado. Albina irá contigo a la guardería. ¡Guau! Dorme bien. Dorme bien significa en francés que duerman bien. Todavía no tengo sueño. Yo me sé una canción que te ayuda a dormir. ¿Cuál es? ¡Oh! ¡Fuera ya que! ¡Fuera ya que! ¡Dorme-vous! ¡Dorme-vous! ¡Sonne la matinée! ¡Sonne la matinée! Albina hace que se queden dormidos con esta canción en francés. ¡Sonne la matinée! Albina va con Peppa a la guardería. ¡Señora Gazuela! Ella es mi amiga francesa, Albina Azna. ¡Bonjour! ¡Oh! ¡Bonjour, Albina! Anoche ella cantó una canción muy bonita en francés. ¿Podemos enseñarle una a nosotros? ¿Qué tal si cantamos la canción del Bing Bong? Sí. Por favor, canten esa canción. Quiero aprender una en su idioma. Está bien. Tocamos con ritmo y cantamos también con un bing y un bong y un bing. Bong, bing, bing, bong, bing-bong, 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 bing-bong. ¡Qué bien! Hoy aprendí muchas palabras que no conocía. BING-BONG-BING-LI-BONG-LI-POO La zarzamora Peppa y su familia están en casa de los abuelos Hoy voy a preparar un crujiente de manzana con zarzamoras ¡Delicioso! Necesito que mis valientes exploradores busquen la fruta ¡A la orden, abuela! Tenemos canastas para las manzanas Y cubos para las zarzamoras Primero lo más fácil, recoger las manzanas A la cuenta de tres, sacudan el árbol ¡Uno, dos, tres! Ahora las zarzamoras ¿Por qué no solamente lo hacemos de manzana? Porque las zarzamoras saben deliciosas Está bien, aquí viene lo difícil Eso es lo que llamo un gran arbusto de zarzamoras Este ha estado aquí desde que era pequeña Ha crecido demasiado Creo que debí podarlo desde hace años Pero abuelo, ¿por qué no te gusta este arbusto? Es que no me agrada la forma en que me mira No digas eso, abuelo Solo es un arbusto inofensivo Y está lleno de deliciosas zarzamoras George ya vio unas grandes y jugosas zarzamoras ¡Ten cuidado, George! Porque te puedes enredar Tengo este palo para alcanzar las zarzamoras más altas ¡Excelente, abuelo! Las mejores son las que están hasta la punta Por eso traje la escalera No subas tan alto, mamá cerdita No te preocupes, he subido a este arbusto desde que era una niña Sí, pero ahora ya no lo eres Yo sé lo que hago Ay, no, mamá cerdita se ha caído entre el arbusto de zarzamoras Mami, ¿puedes salir de ahí? No, estoy atorada Atorada en un arbusto espinoso como la Bella Durmiente ¿Qué? Había una vez una princesa llamada Bella Durmiente Y un día se durmió en lo alto de un arbusto espinoso Y se quedó ahí por cien años Sí, esa es una bonita historia, Peppa Llega Susy Ovega ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! Mi mami está en un arbusto de zarzamora y se quedará ahí por cien años ¡Como la Bella Durmiente! Y la rescataron príncipe apuesto que le dará un beso ¡Ja, ja, ja! Mi mami tiene una aventura muy emocionante Quisiera que mi mami tuviera una aventura como esa ¿Alguien puede pensar en cómo sacarme de aquí? No te preocupes, mami En cien años, un príncipe apuesto vendrá a rescatarte Yo soy ese príncipe apuesto Abuelo, ¿me prestas tus tijeras para podar, por favor? Por supuesto, valiente papá cerdito Todos para atrás ¡Toma esto, arbusto espinoso! ¡Oh, mi príncipe! Mi princesa Se supone que tenía que quedarse ahí por cien años Ya estuve demasiado tiempo Mami es un arbusto de zarzamora Creí que esas cosas solo me pasaban a mí Quédate quieta mientras las recogemos Vamos a llevarle toda esta fruta a la abuela Abuela, abuela Mami tuvo una aventura Porque se cayó en el arbusto y se veía muy graciosa Y ella decía ¡Aaah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Y luego papi llegó a rescatarla ¡El fin! Gracias, Peppa Creo que ya escuché muchas veces esa historia ¡Pero es divertida! Nunca más quiero volver a ver otro arbusto de zarzamora en mi vida Entonces, ¿no quieres crujiente de manzana con zarzamora? Bueno ¡Mmm! ¡Delicioso! A mamá cerdita le fascina el crujiente de manzana con zarzamora A todos les fascina el crujiente de manzana con zarzamora ¡Día de los talentos! Terminó otro día en la guardería de Peppa Niños, mañana es día de los talentos ¿Qué es un talento? El talento es tener la habilidad para hacer alguna cosa Me gusta ver la televisión. Y eso se me da muy bien. Piensen en algo que les gustaría que los viéramos hacer. Mi talento es tocar la guitarra. Los padres llegaron para recoger a sus hijos. No se les olvide pensar qué harán para los talentos de mañana. Llegó la hora de dormir para Pepe y George. Todavía no me puedo dormir. No sé si tengo un talento para mañana. Pero tienes talento para muchas cosas, Pepe. Sí. Sé saltar. Sé cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Y puedo bailar. No sé qué talento voy a escoger. Soy buena para muchas cosas. No te preocupes. Mañana lo pensarás mejor. Está bien. Es el día de los talentos. Mis talentos son saltar, cantar y bailar también. Los practiqué todos anoche. Y anoche practiqué ver la televisión. Eso no es un talento. Ayer dijo eso la señora Gacela. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Quién quiere ser el primero en enseñarnos su talento? ¿Dani Perro? Sé tocar el tambor. Lo puedo tocar más fuerte. No. Así está bien, Dani. Pedro Pony. ¿Qué talento tienes? Trucos de magia. Aquí tengo un vaso de agua. Está húmedo y es transparente. ¡Ah! Ahora voy a hacer que el agua desaparezca. ¡Oh! Por favor, cierren los ojos. Ya los pueden abrir. ¡Oh! Gracias. Emilia, elefanta. Voy a tocar la flauta. ¡Oh! ¿Cuál es tu talento, Rebeca? Yo hago un sonido muy especial. Solo me sale cuando me pongo de puntillas. Eso estuvo muy bien. Sí. Candy, ¿pero yo qué puedo hacer? Candy, ¿para qué tienes talento? Saltar la cuerda. ¡Ay, no! Yo iba a saltar. Bueno, todavía puedo bailar y cantar. Mi talento es cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Creo que voy a tener que bailar. Sucia oveja. ¿Cuál es tu talento? ¡Bailar! No, no puedes bailar. Ay, no. Bailar era la última opción de Peppa. Los felicito. Es muy bueno que todos tengan diferentes talentos para mostrar. Ahora, ¿qué nos falta? Peppa. Quería saltar la cuerda o cantar o bailar, pero ya todos lo hicieron. Hay otros talentos para hacer, Peppa. Sí, pero no el ver la televisión. Piensa en algo que te gusta mucho hacer. Yo sé. Tengo un talento en el que soy muy buena. ¿Cuál será ese talento que tiene Peppa? Lo que mejor sé hacer y que es un talento especial que tengo. Es para saltar en los charcos del lodo. A Peppa le fascina saltar en los charcos del lodo. A todos les fascina saltar en los charcos del lodo. Números. Es día de escuela para Peppa y sus amigos. Atención, niños. Hoy aprenderemos todo sobre los números. ¿Alguien sabe para qué nos sirven los números? Los números sirven para contar. Eso es, Peppa. ¿Quién los quiere contar un poco? Yo, 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 yo. ¿Bien, Pedro? Ah, uno, dos, tres, cuatro. Pedro contó hasta el cuatro. Muy bien, Pedro. ¿Quién nos puede contar más de cuatro? Yo, yo, yo. ¿Rebeca? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Rebeca contó hasta siete. Excelente, Rebeca. Señora Gacela. Sí, Candy. Mi mamá sabe contar hasta diez. ¡Guau! Veamos. Después del siete sigue el ocho, nueve y diez. Ocho, nueve y diez. Muy bien. Es la hora del recreo. A Rebeca Liebre, Sui Cebra, Sucio Oveja y a Peppa les gusta saltar la cuerda. Me gusta la arena. Me gusta el mar. Me gusta cuando Suzy viene a saltar. Me gusta la luna. Me gusta el sol. Yo quiero que Suzy salte conmigo. Ya sé. Vamos a ver quién puede saltar más y sin parar. Yo cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Zoey gana! ¡Hurra! 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 Pedro, ¿quieres saltar con nosotras? No, gracias, Peppa. Voy a hacer hula hula. Gira, 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 gira sin parar. Hula hula, hula hula. Uno, dos, tres. ¡Oh! ¿Cuántos puedes hacer sin que se caigan? Un millón y tres. ¡Guau! ¡Eso es mucho! ¡Vamos a contar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ese era el ocho. Es que ya me cansé. Creo que mejor lo haré después. ¿Sabes jugar el hula hula, Emilia? Lo juego de una forma muy especial. Emilia Elefanta juega al hula hula con su trompa. ¡Sí! Emilia, creo que hiciste casi la cien. George quiere jugar a los saltos. A George le fascina jugar a los saltos. ¡A saltar todo el mundo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El recreo terminó. Señora Gacela, ya sabemos contar hasta diez. ¡Maravilloso! Pero tenemos que jugar para hacerlo. ¡Claro! Richard, Edmund, traigan la cuerda de saltar más largo. ¡Hola! Vine a recoger a Peppa y a George. ¡Papi, llegaste muy temprano! ¡Oh! ¡No se vaya! Puede jugar con nosotros. ¡Oh! Está bien. ¿Todo mundo listo? ¡Listos! Contemos hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Se ve cansado, papá cerdito. Yo estoy bien. Puedo saltar hasta el cien. Buena idea, papá cerdito. A contar hasta el cien. Ah, mejor hasta el veinte. ¡Excelente! ¡Hasta el veinte! ¡Oce, doce! Sucio Oveja ha venido a jugar a casa de Peppa. ¡Hola, Suci! ¡Hola, Peppa! Tengo algo que enseñarte. ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Es una fotografía! ¿Y quién crees que es? ¡Es una oveja bebé! ¡Soy yo! Tú no eres bebé. Es una foto vieja. De cuando yo era bebé. No puede ser, Suci. Cuando eras chiquita, también eras una bebé, Peppa. No, no lo eras. Sí, sí lo eras. Pregúntale a tu mamá. Mamá cerdita trabaja en la computadora. Mamá. Hola, Peppa. Suci está diciendo cosas raras. No, no es cierto. Dice que cuando yo era chiquita, era una bebé. ¡Claro que lo eras, Peppa! Mira, aquí hay unas fotos en la computadora. ¿Quién crees que es? ¡Es el bebé Alexander! El bebé Alexander es el primo de Peppa. No, eres tú de bebé, Peppa. Bebé Peppa. Parece que alguien se está divirtiendo. Mira, papi. Es una foto de mí cuando era bebé. Lo recuerdo muy bien. Se la tomaron en su primer día en esta casa. ¿Qué quiere decir? Cuando eras chiquita, nos mudamos a esta casa. Trajimos todas las cosas encima del carro. Mamá Cerdita puso algunas fotografías. Papá Cerdito puso una repisa. Y Abuelo Cerdito nos hizo un lindo jardín de flores. ¿Dónde está el lindo jardín de flores del abuelo? Papá Cerdito debía cuidarlo. Eh, no era la tierra adecuada para esas flores. Y además necesitaban un lugar para jugar. A ti y a Susie les encantaba jugar en el jardín. ¿Entonces Susie era mi amiga cuando era chiquita? Sí. Tú y Susie siempre han sido las mejores amigas. Cuando era chiquita, Susie y yo saltábamos en charcos de lodo. No, Peppa. Eran unas bebés. No podían caminar. ¿Y qué hacíamos? Lloraban. Eructaban. Y reían. Éramos bebés. Bebé Susie. Bebé Peppa. Gú, gú, gaga. Gú, gú, gaga. Poco después fueron niñitas. ¿Y en dónde estaba George? Era un bebé en mi panza. Sí, estabas en mi panza, George. Tienes una gran panza, papi. ¿Hay un bebé ahí? ¡Oh, no, Peppa! Esta panza es puro músculo. Y luego nació George. Gú, gú, gaga. Y la abuela y el abuelo le dieron a George un regalo muy especial. ¿Adivina cuál fue? ¡El señor dinosaurio! ¿Así es? Y tú y Susie corrían y saltaban por el jardín. Luego, un día viste algo muy asombroso. ¡Cherco de lodo! Peppa, si saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas. Te encantaba saltar en charcos de lodo. Y todavía me gusta. Tomemos una foto ahora. A Peppa le encanta saltar en los charcos de lodo. A Peppa siempre le gustó saltar en los charcos de lodo. Viaje a la luna. Es un hermoso día asoleado. Peppa juega a rebotar su pelota. George y su amigo Edmund de elefante juegan con sus cohetes del espacio. ¡Luna, luna! George juega que la pelota es la luna. Yo estaba jugando con esa pelota. El cohete de Edmund aterrizó en la cabeza de Peppa. ¡Qué gracioso! ¿Van a ir a la luna? Las cosas del espacio son aburridas y para bebés no son cosas de verdad. El espacio existe, Peppa. Y hay cohetes de verdad que van hasta la luna. El museo tiene una exposición de la luna. Podemos ir a verla. ¡Sí! ¿De verdad tenemos que ir a la luna? No, Peppa. No tenemos que ir hasta la luna. Solo vamos al museo. ¡Ok! Aquí es el museo. Hola a todos. ¿Vienen a ver la exposición de la luna? Sí, señora coneja. Cinco boletos, por favor. Aquí tienen. Que se diviertan en el viaje a la luna. ¡Guau! ¿De verdad vamos a ir a la luna? No, Peppa. Es un viaje simulado. Pasen por aquí los que van al viaje a la luna. El señor conejo es el guía de turistas. ¡Uuuh! Prepárense para despegar. Eso es de mentiras, ¿verdad? Así es, Peppa. Es un viaje simulado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Despegando! Vivimos en un planeta. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡La Tierra! ¡Así es! ¡Oh! Es porque sé un poco sobre el espacio. Hay otros siete planetas girando alrededor del Sol. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Eh... ¡Mercurio! ¡Oh! ¡Muy bien, Edmond! Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Edmond sabe todo sobre el espacio. ¡Soyón sabe todo! ¿Alguien sabe de qué están hechos los planetas? ¿Están hechos de cartón? Estas maquetas sí, son de cartón. Pero los planetas de verdad están hechos de roca, hielo y gas. ¡Y la luna que está hecha de queso! No, la luna está formada de roca. Esta es una visita seria, así que no más bromas ni risas. ¡Llegamos a la luna! Esta luna es de mentiras, ¿verdad, señor conejo? ¡Claro! Si estuviéramos en la luna de verdad, podrían saltar encima de mí. ¡Oh! ¿Alguien sabe por qué podemos saltar tan alto en la luna? Por la gravedad. ¡Oh! Es verdad, Edmond. La gravedad es la fuerza que nos mantiene en el suelo. Y en la luna es menor. Por eso se puede saltar alto. ¡Oh! Y ahora podrán saltar como si estuvieran en la luna, gracias a la ayuda de la ciencia. Suena muy interesante. ¿Y cómo lo hacen? Con la ayuda de unas bandas elásticas. Todos se cuelgan de las bandas elásticas antigravedad del señor conejo. ¡Oh! 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 Saltar en la luna de mentira es muy divertido. ¡Digan Luna Whisky! ¡Luna Whisky! ¡Ja, ja, ja! Y así termina nuestro recorrido. Por favor, síganme. ¿Hay árboles en la luna? No. ¿Hay automóviles en la luna? No. ¿Por lo menos hay tiendas en la luna? No, pero aquí sí tenemos. Bienvenidos a la tienda lunar. Tenemos mapas de la luna, libros y hasta una foto de unos cerditos en la luna con un elefante. Miren, salimos saltando en la luna. También tenemos rocas lunares. Aquí tienes un dibujo de la luna feliz. ¡Oh! ¿Y qué tal un queso de la luna? ¿Cuánto cuesta, señora conejo? Cinco dólares, por favor. ¿Cinco dólares? Todo es por una buena causa. Me gustó mucho la luna porque es muy interesante. Mmm. Y también muy suculenta. ¡Oh! ¡Paseo en tren! Hoy Peppa y sus amigos irán de paseo en tren. El señor conejo es el jefe de estación. ¿Cuántos boletos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez boletos infantiles y uno para la maestra, por favor. Ahora, niños, no pierdan estos boletos. ¿Puedo ver sus boletos, por favor? ¡Oh! ¡Perdí mi boleto! Ay, querido Pedro, debes tener más cuidado. ¡Ahí está su boleto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Trata de no perderlo. ¡Ahí viene el tren! ¡Chu, chu! La señora coneja es la conductora del tren. ¡Todos a bordo! ¡Sí! Chu, cu, chu, chu, cu, chu, el tren avanza ya. Y el vapor, y el vapor, sal, cielo, sube ya. ¡Ja, ja, ja, ja! Les voy a dar unas hojas de actividades. ¡Oh! Los niños tienen que marcar todo lo que está en la hoja de actividades. Un barco. Un semáforo. Y un túnel. Estoy viendo árboles. ¿En la lista hay árboles? Ah, no. Veo las nubes. ¿Hay nubes en la lista? No. Estoy viendo a Gran Perro. ¡Hola a todos! ¡Hola, Gran Perro! ¿Está Gran Perro en la lista? Sería una tontería que mi abuelo estuviera en la lista. Pero va navegando en un barco. ¿Y hay un barco en la lista? ¡Sí! Todos marcan al barco en la lista de actividades. ¡Boletos, por favor! El señor Conejo viene a revisar que todos tengan sus boletos. ¡Oh! Creo que perdí mi boleto. ¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Meow! Aquí está tu boleto, Pedro. Estaba sentado sobre él. Trata de no perderlo de nuevo, Pedro. El tren sube muy lento la colina. ¡Wiii! ¡Pero ahora baja muy rápido! Señora Cacela, no me siento muy bien. ¿Me puede ir adelante, por favor? Sí, Pedro. Puedes ir a la parte delantera del tren. Hola, ¿qué tal, Pedro? Parece que no te sientes bien. ¿Te gustaría conducir el tren por un rato? Sí, por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Chup, 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 el tren avanza ya. Y el vapor, y el vapor al cielo sube ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un semáforo! ¡Ese está en nuestra lista! ¡Hurra! Todos marcan en la lista de actividades el semáforo. La luz indica el tren que se detenga para que alguien importante pueda cruzar. ¡Es la señora Pata! ¡Con sus amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos en un túnel! El túnel es lo último que hay en la lista. ¡Yupi! ¡Última parada! ¡Fin del camino! ¡Todos bajen ahora! Señora Gacela, ¿cómo vamos a volver a casa? ¡Peppa! ¡Llegamos al mismo lugar! El tren hizo el recorrido en círculos. ¿Boletos, por favor? ¡Ah! ¡Pedro perdió otra vez su boleto! ¡Ah! ¡Pedro! ¿Me das mi gorra, por favor? ¡Ahí está el boleto de Pedro! ¡Ah! ¡Ahí es donde lo guardé! ¡A lavar! Esta mañana, Papá Cerdito va a tender la ropa. Papi, ¿de quién es esta camiseta? Es mi camiseta de fútbol. Esta tarde, papá va a jugar un partido. ¡Uh! Pero ahora tengo que trabajar. Nos vemos más tarde. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Pobre papi! ¡Tiene que ir a trabajar! ¡Sí! ¡Pobre papá! ¡Ahora vamos a jugar! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo. ¡A George le fascina saltar en los charcos de lodo! ¡A mamá le fascina saltar en los charcos de lodo! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Mami! Salpicamos la camiseta limpia de papá. ¡Con lodo! No te preocupes. La lavaremos. Estará limpia en un momento. Y papá ni se enterará que se ensució. Vamos por más ropa para meterla a la lavadora. ¡Mi vestido tiene un poco de lodo! Mamá y George trajeron más ropa para lavar. Muy bien, George. Metemos la ropa aquí. Y la ponemos en marcha. La lavadora se está llenando de agua caliente con jabón. ¡Splash! 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 La lavadora hace que todo se mueva. Peppa, ¿y tu vestido? ¡Se está lavando, mami! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Mira, mami! ¡Mi vestido rojo quedó muy limpio! ¡Sí, Peppa! Peppa, pero mira qué pasó con todo lo demás. ¡Ay, no! ¡El vestido rojo de Peppa pintó de rosa toda la ropa! ¡El rosa no es un buen color para una camiseta de fútbol! ¡Oh! ¡Papá llega de trabajar! ¡Hola a todos! ¡Hola, papi! Es que tenemos un pequeño problema y... Luego me lo dices, porque ahora tengo que ir a jugar fútbol. ¿Dónde está mi camiseta? ¡Aquí está! ¡Qué tontería, Peppa! Este es un vestido de mamá. ¡Es rosa! No, papá. Es tu camiseta de fútbol. Se ensució con un poco de lodo. La tuvimos que lavar. Pero hice algo muy malo. Lo siento, papi. No puedo jugar con una camiseta rosa. ¿Por qué no, papi? El rosa es un color muy bonito. ¿Tú qué opinas, George? A George no le gusta el rosa. Ya llegaron los amigos de Papá Cerdito. El señor Toro, el señor Conejo, el señor Pony y el señor Zebra. ¡Mu! ¡Hola! ¿Papá Cerdito va a jugar? Viene en un momento. Mi equipo viste de blanco. Necesito una camiseta blanca. Pero, papi, ya vas de blanco. Solo quítate la chaqueta. ¿Ves? ¡Fantástico! Gracias, Peppa. ¡Hola a todos! ¡Hola, papá Cerdito! Me gusta tu camiseta. Es muy elegante. Gracias. Vengan. ¡Vamos a jugar fútbol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! Papi, ya te ensuciaste todo de lodo. ¡Claro, Peppa! Las camisetas de fútbol son para ensuciarse de lodo. A papá le encanta jugar al fútbol. A todos les encanta jugar al fútbol. Sobre todo cuando hay lodo. El camión de bomberos. Mamá Cerdita tiene puesto su traje de bombero. Mami, ¿por qué estás vestida así? El grupo de mamás tiene práctica en la estación de bomberos. ¡Oh! ¡Oh! Es solo una excusa para tomar el té y platicar. Bueno, ¿y tú qué piensas hacer hoy, papá? Tengo una reunión muy importante con el equipo de fútbol de los papás. ¡Oh! No son más que un grupo de adultos pateando un balón de fútbol. También haremos carne asada. Ya están aquí el señor Toro, el señor Conejo, el señor Pony y el señor Zebra. ¡Muu! ¡Venimos a buscar a papá Cerdito! ¡Acompáñenme! Mami, ¿podemos ir contigo en la estación de bomberos? ¡Sí! ¡Muchas gracias! Esta es la estación de bomberos de la señora Coneja. Hola, Peppa y George. Vengan a ver el camión de bomberos. ¡Guau! ¡Camión de bomberos! Tiene una escalera para subir, una manguera para el agua y una campana muy grande para tocar. ¡Ding dong! ¡Ding dong! Ahora, hay que subir a la torre para ver si hay un incendio. ¡Hola a todas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¿Quieres una taza de té para platicar? Me gusta la idea. ¡Oh! Tienen teléfono. Peppa, no uses ese teléfono. Se usa solo para emergencias. ¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Estación de bomberos pronto! ¡Dígame dónde está el fuego! ¿Puedo hablar con mamá cerdita, por favor? ¡Ah! Es papá cerdito. ¡Ah! Papá, no debes llamar a este teléfono. Es solo para emergencias. ¡Esto es una emergencia! ¿Dónde está la salsa de tomate? ¡No la encuentro! Papá cerdito, ¿ya enciendo la parrilla? Sí, por favor, señor conejo. Ten mucho cuidado con la parrilla. Confía en mí. Los papás sabemos todo sobre esto. Adiós. Tal vez hay que poner más carbón. Yo creo que hay que soplar. Yo opino que hay que hacer más fuego. Ahora, hay que esperar a que haya un incendio. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Ah, podría ser mucho tiempo. Yo llevo esperando por siglos. ¿Cuántos incendios has apagado, señora coneja? Ah, ninguno. Ni uno solo. Pero hay que estar lista. ¡Está sonando el teléfono! ¿Puedes contestar, Peppa? Tal vez es tu papá de nuevo. Está bien. Hola, estación de bomberos. Hola, Peppa. ¡Ay, eres tú! ¡Qué travieso eres, papi! Este teléfono es solo para incendios. ¿Me pasas a la señora coneja, por favor? Sí, buena niña. Papi, quiero hablar con usted. Hola, papá cerdito. Este teléfono debe ser usado solo cuando hay... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, no! La parrilla de papá cerdito se incendió. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mamás al rescate! Sujétense bien. ¡Wii! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ya llegó el camión de bomberos! ¡Hurra! ¡A un lado, papás! Mamá de Dani, abre la válvula del agua. A la orden, mamá cerdita. ¡El incendio se apagó! ¡Hurra! Gracias por salvarnos, señora coneja. No es nada. Todo es parte de nuestro servicio. ¡Mamás bombero a su servicio! Y como la señora coneja fue tan amable al inundar nuestro jardín, todos podemos saltar en los charcos de lodo. ¡Sí! ¡Me encanta el camión de bomberos! ¡Sobre todo cuando hace charcos de lodo! Vamos a silbar. Es una linda mañana soleada y Papá Cerdito lee el periódico. Papi, ¿qué haces? Estoy leyendo el periódico. ¿Qué es ese sonido raro? Estoy silbando. ¡Oh! Silbar es divertido. Deberías intentarlo. ¡No sé cómo hacerlo! Es fácil. Solo junta los labios y sopla. Intenta un silbido más pequeño. Mira, así. Y después será una melodía. Creo que mi boca no sirve para esto. Tu boca está bien. Solo necesitas practicar. ¡Es imposible! Se toma tiempo aprender cosas importantes, como leer o andar en bicicleta o tocar el piano. Me tomó tiempo aprender a mover las orejas. ¡Guau! Mamá Cerdita está en la cocina preparando galletas. ¿Qué haces, Peppa? Estoy aprendiendo a silbar. ¡Ah, ya veo! Mami, ¿tú sabes silbar? No sé. Nunca lo he intentado. Se lleva mucha práctica. ¡Sí pude! Mamá Cerdita, puedes silbar. Puedes silbar porque eres grande, mami. Gracias, Peppa. George está en la habitación jugando con su cohete espacial. George, estoy aprendiendo a silbar. Haces una O con tu boca y soplas. No pasa nada, George. Es casi imposible. Como el mover las orejas. George puede mover sus orejas. Silbar es más difícil. George puede silbar. ¿Qué pasa, Peppa? No puedo silbar. Pero todos los demás sí. No importa. Estoy cocinando galletas. ¿Quieres limpiar la cuchara? No, gracias, mami. ¿Le puedo llamar a mi amiga Susy? Sí, Peppa. Hola, mamá Cerdita. Hola, señora oveja. ¿Podría Peppa hablar con Susy? Hola, Susy. Hola, Peppa. ¿Qué estás haciendo? Aprendo a silbar, pero todavía no puedo. Se escucha difícil. Es imposible. ¿Tú puedes silbar, Susy? No. Estupendo. Más bien, es triste que no puedas hacerlo. Pero descuida. Yo tampoco puedo hacerlo. Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar. ¿Así? Hola, Peppa. Las galletas están listas. Muy bien, galletas. Están calientes. Tienes que soplar primero. ¡Oh, ja, ja! ¿Quieres una galleta, Peppa? No, gracias, mami. Creo que iré afuera porque necesito estar solo un rato. ¿Todavía no puedes silbar? Es inútil, papi. Creo que nunca voy a silbar. ¡Nunca! Dime, ¿has practicado? Sí, y mucho. Pero no me sale. Necesitas descansar, Peppa. Toma una galleta. Está caliente. Tienes que soplar. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Eso para mí fue como un silbido. ¡Qué linda melodía! Peppa aprendió a silbar. ¡Puedo silbar! Peppa viene a jugar con Suzy Oveja. ¡Hola, Suzy! ¡Hola, Peppa! ¿Por qué tienes puestos de antifaz? Para que la gente no sepa que soy yo. Estoy en un club secreto. ¡Guau! ¿Puedo entrar a tu club secreto? ¡Shh! No es fácil entrar, Peppa. Tienes que decir la palabra secreta. ¿Qué palabra? ¡Boligoma! ¿Boligoma? ¡Estás admitida! ¡Dani Perro viene a jugar! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Suzy! ¡Shh! ¿Qué? Estoy en un club secreto. Yo también. ¡Uh! ¡Pedro Pony, Candy Gata y Rebeca Liebre llegan a jugar! ¡Hola, hola! ¡Shh! ¡Guau! Suzy y Peppa están en un club secreto. ¿Podemos ser de su club secreto? Pero no es muy fácil de entrar. Tienes que decir la palabra secreta. ¡Shala Macuqui! ¿Shala Macuqui? Esa no es la palabra que yo dije. ¡Cambia todo el tiempo! ¡Para que sea secreta! ¡Ah! ¿Ya estamos en el club secreto? Sí, ya están. ¿Ahora qué hacemos? Haremos cosas secretas en secreto. Y en secreto vamos a misiones secretas. No sé de qué están hablando. Dinos cómo hacer una misión secreta. ¡Sí! ¡Dinos! Ah, Peppa les puede decir. ¿Tú tienes el antifaz, Susy? Bueno, mi misión secreta es conseguir galletas. ¡Miren cómo lo hago! Suzy oveja trata de que no la vean. Mami, ¿puedes llevar galletas para mis amigas, por favor? Claro que sí. Puedes tomarlas. ¡Gracias, mami! Suzy oveja viene con las galletas. ¡Hurra! ¡Shh! ¡Hurra! ¿Alguien te vio, Susy? No. Bueno, solo un adulto. Miren. ¿Quieren un poco de jugo para beberlo con sus galletas? ¿Cuáles galletas? Las que te acabo de dar para tus amigos. ¡Ay, Susy! ¿Qué pasa? Somos un club secreto y era una misión secreta. Pero por Susy ya todos lo saben. ¿Yo también puedo estar en tu club secreto? Por favor, siempre quise estar dentro de uno. Pero es muy difícil entrar. Debe decir la palabra secreta. ¿Cuál es? Mesa, plato y sopa. Mesa, plato y sopa. ¡Esa es! ¡Admitida! ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Cuidado! ¡Es papá cerdito! ¡Habla con mi papá! ¡Pero no le digas nada de nuestro club secreto! ¡Hola! Ah, aquí estás, mamá oveja. ¿Qué tal? Ah, 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 el club secreto. ¡Ay, no! ¡Oh! Siempre quise estar en un club así. ¿Puedo entrar, por favor? No puedes entrar, papi, porque ya eres un adulto. Ah, mi mami también es adulta. Bueno, entonces di la palabra mágica. ¿Cuál es? Papá Dino Don Dragón. Papá Dino Don Dragón. ¡Aceptado! ¿Ahora qué hago? ¡Cuidado! ¡Es mamá cerdita! ¡Siga, mami, en secreto! Papá cerdito. ¡Hola, mamá cerdita! ¿Qué haces escondido en ese arbusto? Ah, estoy en un club secreto. ¡Oh! Siempre quise estar en un club como este. No podemos tener a todos en el club secreto. Porque ya no sería secreto. ¡Oh! Aunque supongo que no pasa nada si no es un club súper secreto. Puede ser un club secreto para todo el mundo. Y todo aquel que quiera puede entrar. ¡Oh, qué bueno! Las gallinas de la abuela. Peppa y George van a dormir en casa de los abuelos. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Hola, mis pequeñitos! ¡Hasta pronto! ¡Se portan bien! ¡Hasta pronto, mami! Vengan a ver dónde dormirán esta noche. Esta era la habitación de mamá cuando era pequeña. ¡Hace mucho tiempo! Y esta es la cama donde ella dormía. ¡Uh! ¡Y rebota! Son iguales a su mamá cuando era pequeña. ¿Mi mami brincaba en la cama? ¡Claro! Pero ella nos dice que no debemos brincar en las camas. Su mamá de pequeña era muy traviesa, igual que ustedes. ¿En serio? Sí. Ahora, vamos a ver al abuelo que está en el huerto. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Hola, Peppa. Hola, George. Vengan a ver mis zanahorias. El abuelo está muy orgulloso de sus verduras. ¡Uh! Y aquí tengo mis guisantes. ¡Ah! Pero lo mejor de todo son las lechugas. ¡Oh, no! ¡Mis lechugas! A lo mejor se las comieron las aves, abuelo. Sí, aves. ¿Por qué no los asustó el señor espantapájaros? Porque las aves que se comieron mis lechugas son muy malas. ¿Qué pasa, abuelo? Que tus amigos se comieron otra vez mis verduras. ¿Qué amigos? Tom, Dick y Harry. No se llaman así. La abuela tiene gallinas. ¡Guau! Saluden a Romina, Sara y Vanessa. ¡Hola! Y ahí está Neville. Abuela, ¿Neville es un gallino? Así es, él es un gallo. Oh, y es el peor, porque escarba en mis verduras. No mataría ni a una mosca. Yo lo he visto comer moscas. Y él se comió todas mis lechugas. Se comieron las lechugas del abuelo, ¿verdad que no? Y no cuando tienen este maíz tan rico. Vengan, vengan por aquí. Peppa, George, ¿quieren darles de comer a las gallinas? Sí, abuela, te ayudo. Coman gallinitas. Es maíz. ¡Uh! Ahí hay una casa de muñecas. Se llama gallinero. Es donde las gallinas ponen los huevos. ¿Huevos? Yo no veo aquí ningún huevo. No hay ahora, pero pronto lo sabrá. ¡Uh! En la casa de los abuelos llegó la hora de dormir para Peppa y George. ¿Cuándo pondrán sus huevos las gallinas, abuela? Tal vez por la mañana, Peppa. ¿Cómo vamos a saber cuándo amanezca? Neville nos lo dirá. Ahora a dormir. Buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Ya amaneció! ¡Es Neville! Gracias por despertarnos, Neville. ¡Kikiriki! Buenos días, Romina, Sara y Vanessa. ¿Pusieron huevos hoy? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hay cuatro huevos! Los comeremos en el desayuno. Gracias, Romina, Sara y Vanessa. Huevos tibios para todos. ¡Sí! ¡Mmm! ¡Delicioso! Abuela, tus gallinas ponen huevos muy buenos. Sí, es porque comen este maíz tan nutritivo. Y también mis lechugas. ¡Ja, ja, ja! Primavera. Ya es primavera. El abuelo organizó una búsqueda de huevos de chocolate. ¿Están todos listos? No, abuelo. Freddy Zorro no ha llegado. ¡Hola a todos! ¡Hola, Freddy! ¡Ah! ¡Hola, señor Zorro! ¿Se quedará usted? ¡Oh, eso quisiera! Pero no. De niño me encantaba buscar huevos. ¡Hasta luego, Freddy! ¡Yup, yup! Ahora, ¿todos listos para buscar huevos? ¡Sí, abuelo, señor Zorro! Hay muchos huevos de chocolate que están escondidos en mi huerto. Y ustedes tienen que encontrarlos. ¡Qué fácil! Pero, por favor, no vayan a pisar mis plantas. ¡Ay, es tan emocionante en primavera ver cómo crecen estas hermosas plantas! Te prometemos tener cuidado, abuelo. Muy bien. Pueden empezar. La búsqueda de huevos de chocolate ya comenzó. Abuelo, ¿te da tiempo de tomar una taza de té? ¡Oh, claro! Tardarán mucho tiempo buscando los huevos porque sucede que los escondí muy bien. ¡Encontré uno! Peppa encontró un huevo de chocolate en la maceta. ¡Aquí hay otro! Rebeca Liebre encontró otro huevo de chocolate debajo del arbusto. ¡Hurra! ¡Un huevo para mí! Emilia Elefanta lo encontró en las ramas de un árbol. Creo que por aquí huele a chocolate. Freddy Zorro tiene muy buen sentido del olfato. ¡Sí! Freddy Zorro lo encuentra dentro de un bebedero. ¡Abuelo, abuelo! ¡Los encontramos todos! Fue muy divertido. Y estuvo muy fácil. No fue tan fácil para los más pequeños. George, Richard y Edmund no encontraron nada. ¿Dónde podrán encontrar más huevos? ¡Huevo de chocolate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, Edmund! Creo que tienes algo detrás de tu oreja. ¡Ja, ja, ja! Todos encontraron un huevo de chocolate. ¿Qué hacemos ahora, abuelo cerdito? ¡Ja, ja! Deben comérselo. ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Hola, niños! ¡Abuela, abuela! Encontramos los huevos de chocolate. ¿Dónde están? Porque no los veo. ¡Ja, ja, ja! Están en nuestras pancitas. Y alrededor de sus bocas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿El abuelo escondió bien los huevos? ¡No! Para nosotras fue muy fácil. Pero los pequeños necesitaron ayuda. ¡Aaah! A George, Richard y Edmund no les gusta ser los pequeños, abuela. No te preocupes. Pronto habrán más pequeños en la huerta. ¡Oh, sí! ¡Los pequeñines! ¡Qué emocionante! El abuelo apenas nos dijo de las plantas bebés, abuela. Pero eso no es emocionante. Pero yo no estoy hablando de las plantas, Peppa. ¡Ah! Entonces, ¿de qué hablas? Vamos a ver a Romina, Vanessa, Sara y Neville. ¡Son las gallinas! Sí. Y también tienen huevos. ¿Los podemos comer? No, Freddy. Estos huevos nos darán una sorpresa. ¡Llegamos a tiempo! Los pollitos están rompiendo el cascarón. ¡Ah! ¡Pollitos! Ahora que los pollitos nacieron es realmente primavera. ¡Juguemos a ser pollitos! ¡Pío, pío, 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 pío! Yo soy un pollito y soy muy bonito. Y con mi piquito hago pío, pío. Soy muy suavecito y huelo bonito. Y cuando yo canto hago pío, pío. ¡Jajajaja! ¡Pepa! Soy Pepa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Jajajaja! ¡Pepa! ¡Panqueques! Es la hora del té. Y mamá y papá tienen sorpresas para todos. Hoy es el día de panqueques. ¡Panqueques! ¡Deliciosos! ¡Me encantan los panqueques! A todos les encantan los panqueques. Soy experto para voltear los panqueques. Déjame eso a mí. ¿Estás seguro, papá? La última vez te pusiste de mal humor cuando tiraste al suelo el panqueque. No, no me enojé. Tuve un problema con el sartén. Mamá, ¿te podemos ayudar a preparar los panqueques? Sí. Ayúdame a batir la mantequilla. Primero pongo la harina en el tazón. Ahora pongo huevo. Ahora leche. Y lo bato muy bien. Mami, ¿puedo batir? Sí, claro que sí, Peppa. A Peppa le gusta batir. Y George también quiere ayudar. No, George. Así. Está bien, ya es suficiente. Tomen asiento mientras yo hago los panqueques. Mamá va a voltear el panqueque. ¡Sí! Puedes voltearlo más arriba, mamá. Nos podrás enseñar cuando voltees los tuyos, papá cerdito. Este primer panqueque es para George. Y le pone un poco de jarabe al panqueque de George. ¡Delicioso! Este panqueque es para Peppa. ¡Yupi! Pudiste hacerlo más alto, mamá. Tú lo podrás hacer cuando hagas tus panqueques, papá. Jarabe, por favor. Mmm, delicioso. Este panqueque es para mamá. ¡Yupi! Todavía no lo haces muy alto, mamá. El siguiente panqueque es para ti, papá. Ahora nos puedes enseñar cómo se hace. ¡Delicioso! ¿Todos están viendo? El secreto para hacer un buen panqueque es voltearlo lo más alto en el aire. Uno, dos, tres. ¡Opla! ¡Ay, papi! Oh. Tal vez fue demasiado alto. ¡Oh, qué pena! Ese era el último panqueque. Debe haber una manera sencilla para bajarlo. Cielos. Papá no puede alcanzar su panqueque. No te preocupes, papá. Ya sé cómo bajarlo. ¡Vamos, niños! ¡Arriba! Por aquí. ¿Qué está planeando hacer mamá? A la cuenta de tres, todos vamos a tener que saltar. ¿Entendieron? Uno, dos, tres. ¡Salten! ¿Qué están haciendo? ¡Funcionó! Ahora papá tiene su panqueque. Papá tiene su panqueque en la cabeza. ¿Quieres jarabe para tu panqueque? Sí, por favor. Uno, dos, tres. ¡Opla! ¡Delicioso! Peppa la parlanchina. Es un hermoso día soleado y Sucio Oveja viene a jugar con Peppa. ¡Hola, Suzy! ¡Hola, Peppa! Peppa y Suzy son las mejores amigas. Peppa, adivina lo que me pasó ayer. Ayer yo fui al estanque de los patos y vi a la señora pata. Y yo fui a... Después fui al supermercado con mi mamá. Trajimos pan, zanahorias y... ¿Qué pasa? Hablas mucho. Dices bla, 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 bla. Y también bla, bla, bla. ¡Mami, Suzy dice que hablo mucho! Pues sí, eres un poco parlanchina, Peppa. ¡Parlanchina! ¡Eso eres! Parloteas aquí, parloteas allá, parloteas y parloteas y nunca dejas de parlotear. Yo puedo dejar de hablar cuando yo quiera. ¡No, no puedes! ¡Sí, sí puedo! ¡No puedes! ¡Que sí puedo! ¡No puedes! ¡Te lo mostraré! ¡Ya no voy a hablar más! ¡Hola, Suzy! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Zoe! ¡Qué linda estás hoy! ¡Gracias, Suzy! Es por mi nuevo vestido. ¿Qué tienes? ¿Por qué no hablas, Peppa? Sí, ¿por qué te quedas callada, Peppa? ¡Ay! Este juego es muy tonto. Díganme a qué están jugando. Suzy dijo que era una parlanchina y que nunca me callaba. Pues ahora no estás muy callada, ¿o sí? Pues, ya no voy a hablar. ¡Nunca más! ¡Desde este momento! ¡Hola, chicas! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! ¿Qué le pasa a Peppa? ¡Ya no habla! ¡Oh! ¿Quién quiere uvas? ¡Yo, por favor! ¡Yo también! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No puedes mover la cabeza! ¡Eso es trampa! ¡Ni tampoco pestañear! ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Qué le pasa a Peppa? ¡Ya nunca más va a hablar! ¿Por qué? ¡Porque habla mucho! ¡Que no hablo mucho! Además, tú caminas así. ¡Uy! ¡Mírenme! ¡Soy sucio oveja! ¿Ven lo que les digo? ¡Y siempre preguntas! ¡Díganme por qué este y por qué lo otro! ¡Yo no hago esas cosas! ¡Sí se parece un poco a ti, Susy! ¡Hablas tanto como yo! ¡Yo puedo callarme! ¡No es tan sencillo! ¡Pero tampoco es tan difícil, Peppa! ¡Pues entonces inténtalo tú! ¡Vamos a hacerlo todos! ¡Sí! ¡Y que nos vea mi mamá! ¡Yami! ¡Todos nos quedaremos callados! ¡Muy callados! ¡Tan callados que si cae algo al suelo se escuchará! ¡Hasta un alfiler! ¡No están callados! ¡Porque acaban de hacer mucho ruido! ¡Podemos guardar silencio cuando queramos! ¡Se quedarán callados a la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡No estoy lista! ¡Bueno, ahora sí! ¡Una das! ¡Una das! ¡Tres! ¡Hola! ¡Ya llegué! ¡Ah! ¡Pensé que no había nadie! Peppa y sus amigos juegan a guardar silencio. ¡No es un juego porque es muy difícil de hacer! ¡Ah, Peppa! Peppa no puede dejar de hablar. ¡Lo arruiné! Creo que sí soy una parlanchina. Pero eso no es tan malo, Peppa. Hablar es bueno. De hecho, yo creo que eres una experta. ¡Qué bien! Soy un experto en hablar, ¿ven? ¡Yo también soy experta en eso! ¡Claro que no! ¡Yo soy una parlanchina! ¡Yo soy más parlanchina que tú! ¡Las dos son iguales! ¡Eso es cierto! ¡Por eso somos las mejores amigas! ¡A Peppa le fascina hablar! ¡A Susi le fascina hablar! ¡A todo mundo le fascina hablar! Arreglos en el camino. Es un lindo día soleado. Peppa y su familia irán al parque. ¿Todo el mundo está listo? ¡Sí, papá cerdito! ¡Entonces, vámonos! ¡Vamos a jugar al parque! ¡Vamos a jugar al parque! A Peppa y a George les fascina jugar en el parque. ¡Ay! ¿Por qué nos detuvimos? Porque hay tráfico. Pero, papá, tenemos que llegar al parque. Tranquilo, George. Estamos avanzando. ¡Alto! El señor toro detuvo el tráfico. ¿Qué pasa, señor toro? Estamos arreglando el camino. ¡Está saliendo agua del suelo! ¡Sí! Por eso estamos aquí, para repararlo. ¿Y van a tardar mucho? Tardaremos lo que tengamos que tardar. ¡Excavadoras! A George le fascinan las excavadoras. ¡Por aquí, señor rino! Como diga, jefe. El señor toro es el jefe. Señor toro, ¿de dónde sale toda esa agua? Sale de una tubería que está bajo el piso, pero que se rompió. ¿Y cómo la arreglarán? Pues haciendo un agujero. ¡Guau! ¡Hay que cerrar la llave! A George le fascinan las grúas. ¡Grua, grúa! Quitamos la tubería que se rompió. Y ponemos una nueva. Gracias por enseñarnos cómo trabaja, señor Toro. Fue un placer, señora. Adiós. Hasta pronto. Al parecer, George quiere quedarse con el señor Toro. Vamos a ir a jugar al parque, George. Ahí puedes ir a jugar con tus juguetes en la arena. Y volveremos a ver otra vez al señor Toro de regreso a casa. Peppa y su familia llegan al parque. Hola, todo el mundo. Hola, Peppa. Edmond Elefante y Richard Liebre están jugando en la arena. ¡Ahora vamos a jugar en la arena! ¡Vamos! ¡Esperen! ¿Por qué? ¿Qué pasa, Peppa? Estamos arreglando el camino. Y yo soy la jefa. ¿Van a tardar mucho? No lo sé. Tardaremos lo que tengamos que tardar. Hay que hacer un agujero. Ahora rellénenlo. Y ahora ya pueden pasar. ¡Bien! Peppa, George. Hora de irnos a casa. Creo que George aún no quiere ir a casa. George, de regreso a casa podremos ver cómo arreglan el camino. ¡Adiós a todos! ¡Adiós, Peppa! Peppa y George desean ver de nuevo al señor Toro. ¡Escapando de la crúa! ¡Ya llegamos! ¡Oh! El señor Toro ya no está. Parece que ya terminaron y se fueron a casa. ¡Escávate en la crúa! ¡Alto! ¡Oh! ¿Se rompió la tubería otra vez? No, Peppa. Esta vez son los cables de la corriente eléctrica. ¿Cómo se arreglan los cables de la electricidad? ¡Pues haciendo un agujero! ¡Hurra! A Peppa y a George les fascina cuando el señor Toro arregla el camino. A todos les fascina que el señor Toro arregle el camino. ¡Papá el campeón! Peppa y su familia están viendo deportes en la televisión. ¡Fue un gran salto! ¡Y un nuevo récord mundial! Mami, ¿qué es un récord mundial? Significa que eres el mejor del mundo haciendo algo. Si logras ser el campeón, tu nombre aparecerá en este libro. Hay campeones de carreras, saltos y nado. Desearía que estuvieras en este libro, papi. ¡Claro que lo estoy! ¡No! Sí, papá cerdito es el campeón de saltos en charcos. ¡Guau! Nadie me ha superado aún. Ni creo que lo hagan. ¡La siguiente prueba es el salto en charco! ¡Eso estuvo fantástico! Y de hecho creo que ¡sí! ¡Es un nuevo récord mundial! Papi, ya te quitaron el campeonato. Tus amigos estarán tristes. No exageres. Tienen cosas más importantes de qué preocuparse. Papá cerdito, perdiste el récord mundial. Queremos que seas campeón otra vez. Es importante. ¿En serio? ¡Sí! Entonces lo haré mañana. ¡Hurra! Pero tengo que entrenarme para saltar en los charcos de lodo otra vez. Todos sabemos saltar en los charcos de lodo, papi. Ah, pero no todos son campeones, Peppa. Papá cerdito es el gran maestro. Papi, ¿vas a practicar una y otra vez? No, Peppa. Tengo que ser uno con el charco. ¿Qué? Para saltar en un charco, tengo que pensar como si fuera él. ¿Entonces vas a correr? No. ¿Necesitas hacer flexiones? No. Solo tengo que dormir y soñar con charcos. Es el día del gran salto de charcos. Papá cerdito tiene puesto su traje de salto. No encuentro en ninguna parte mis botas doradas. Se las di al abuelo para que las usara en su huerto. ¿Mis botas doradas de la suerte? ¿Para usarlas en el huerto? ¡Ups! Aquí tienes estas. No es lo mismo. ¿Hola? Abuelo, ¿recuerdas las botas viejas que te di? Eh, sí. Papá cerdito las necesita de inmediato. ¿Las has cuidado bien? Eh, tienen un poco de agua. El abuelo cerdito sembró tomates en las botas de la suerte. Las necesitamos para el salto de hoy. De acuerdo. Los veré allá. Todos vinieron a ver el salto de papá cerdito en el charco. Por favor, reciban a su amigo y el mío, el señor papá. ¡Papá! Buena suerte, papá cerdito. Pero, ¿dónde dejaste tus botas de la suerte? Ah, aquí están. Gracias, abuelo. Pero huelen a tomate. Y ahora, el salto de papá cerdito. Papá cerdito se está concentrando. Preparado. Listo. Ahora. Debo ser uno con este charco. Tengo que ser el charco. El charco desapareció. No desapareció. Nos salpicó a todos. Papá cerdito se ha hecho uno con el charco. Todo mundo se ha hecho uno con el charco. ¡Es un nuevo récord mundial! Papá, el nuevo campeón. ¿Y tú quién eres? Soy Peppa la Cerdita. Y un día voy a ser la campeona de salto en charco. La estoy entrenando. ¡Ah! Te entrena el gran maestro. ¿Qué has aprendido? Ah, si algún día saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas. ¡Claro de gimnasia! Peppa y sus amigos hoy tienen clase de gimnasia. Vamos a ver que todos tengan su uniforme de gimnasia. Pedro trae puesto su traje de superhéroe. Pedro, ¿dónde está tu uniforme? En la casa. Yo creí que hoy era el día de disfraces. ¡Síganme, niños! Este es el gimnasio donde las mamás y los papás vienen a ejercitarse y a divertirse. ¿Se están divirtiendo? Sí, señora Gabriela. Hoy su profesor de gimnasia será el abuelo conejo. ¿En dónde está? ¡Hola, amiguitos! ¿Están listos para el ejercicio? ¡Sí, abuelo conejo! ¿Tenemos que hacer eso? No, eso es solo para los grandes atletas como yo y no para exploradores como ustedes. ¡No somos exploradores! Me encargaré de convertirlos en eso. Pero tú, tú eres un superhéroe. Ah, es solo un juego. ¿Juego? ¡Eso es bueno! ¡Hagamos calentamiento! ¡Ahora todos a correr! ¡Levanten los brazos! ¡Ahora, estiren! ¡Estiren! ¡Muévanse como una gelatina! ¡A descansar! Ahora que ya hicimos calentamiento, podemos empezar. ¿Empezar qué? ¡Su aventura! Quiero que imaginen que este salón es una selva. Pues no parece una selva. ¿Dónde están los árboles? Tienen que imaginarse. Los árboles, la lluvia, el río corriendo por aquí. La primera aventura es cruzar el río pasando por este tronco. ¡Eso es fácil! ¡Ah! Es medianoche y hay viento. ¿Qué? Así fue para mí. Era de noche y había mucho aire. Me encontraba en una aventura. ¿Listos? ¡Pero no es de noche! ¡Y no hay viento! ¡Tienes que imaginarte! Todos cruzan el río sanos y salvos. ¡Hurra! ¡Bien hecho, mis pequeños exploradores! ¿Ahora qué sigue, abuelo conejo? Su siguiente aventura es nadar por este pantano lleno de cocodrilos. ¡Ay! Yo no veo ningún cocodrilo. Tienes que imaginarlos. ¡Que esos cocodrilos sepan quién manda! ¡Aléjense, cocodrilos! ¡No quiero verlos! ¡Esa es la actitud! ¿Has nadado en un pantano lleno de cocodrilos? ¡Claro que sí, Dani! ¿Tuviste miedo? No tanto como ellos me temían a mí. ¡Listos, no olviden gritar! Todos cruzan el pantano de cocodrilos sanos y salvos. ¡Bien hecho! ¿Y ahora cuál será nuestra siguiente aventura? Esto es un potro. Y los deportistas saltan muy alto. ¡Así! Pero puedes imaginar que es un dinosaurio y pasa engateando por sus patas. ¿Alguna vez has pasado debajo de un dinosaurio, abuelo conejo? Oh, sí. Alguna vez caminé en la selva y me encontré con un mundo perdido lleno de dinosaurios. ¡Y eso es todo! ¡Lograron salir de la selva! Niños, ¿disfrutaron su clase de gimnasia? Sí, señora Gacela. Ahora son unos pequeños exploradores. Atravesamos un río. Y pasamos por encima de cocodrilos. Y pasamos por debajo de un dinosaurio. ¡Me encanta hacer gimnasia con el abuelo conejo! ¡Mamá Cerdita tiene puesto su traje de bombero! Mami, ¿por qué estás vestida así? El grupo de mamás tiene práctica en la estación de bomberos. ¡Oh! Es solo una excusa para tomar el té y platicar. Bueno, ¿y tú qué piensas hacer hoy, papá? Tengo una reunión muy importante con el equipo de fútbol de los papás. ¡No son más que un grupo de adultos pateando un balón de fútbol! También haremos carne asada. Ya están aquí el señor Toro, el señor Conejo, el señor Pony y el señor Zebra. ¡Muu! ¡Venimos a buscar a papá Cerdito! ¡Acompáñenme! Mami, ¿podemos ir contigo en la estación de bomberos? ¡Sí! ¡Muchas gracias! Esta es la estación de bomberos de la señora Coneja. Hola, Peppa y George. Vengan a ver el camión de bomberos. ¡Guau! ¡Camión de bomberos! Tiene una escalera para subir, una manguera para el agua y una campana muy grande para tocar. ¡Ding dong! ¡Ding dong! Ahora, hay que subir a la torre para ver si hay un incendio. ¡Hola a todas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¿Quieres una taza de té para platicar? Me gusta la idea. ¡Uuuh! Tienen teléfono. Peppa, no uses ese teléfono. Se usa solo para emergencias. ¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Estación de bomberos pronto! ¡Díganme dónde está el fuego! ¿Puedo hablar con mamá cerdita, por favor? ¡Ah! Es papá cerdito. ¡Ah! Papá, no debes llamar a este teléfono. Es solo para emergencias. ¡Esto es una emergencia! ¿Dónde está la salsa de tomate? ¡No la encuentro! Papá cerdito, ¿ya enciendo la parrilla? Sí, por favor, señor conejo. Ten mucho cuidado con la parrilla. Confía en mí. Los papás sabemos todo sobre esto. ¡Adiós! Tal vez hay que poner más carbón. Yo creo que hay que soplar. Yo opino que hay que hacer más fuego. Ahora, hay que esperar a que haya un incendio. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Ah, podría ser mucho tiempo. Yo llevo esperando por siglos. ¿Cuántos incendios has apagado, señora coneja? Ah, ninguno. Ni uno solo. Pero hay que estar lista. ¡Está sonando el teléfono! ¿Puedes contestar, Peppa? Tal vez es tu papá de nuevo. ¡Está bien! Hola, estación de bomberos. Hola, Peppa. ¡Ay, eres tú! ¡Qué travieso eres, papi! Este teléfono es solo para incendios. ¿Me pasas a la señora coneja, por favor? Sí, buena niña. Papi, quiero hablar con usted. Hola, papá cerdito. Este teléfono debe ser usado solo cuando hay... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, no! La parrilla de papá cerdito se incendió. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mamás al rescate! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sujétense bien! ¡Wii! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ya llegó el camión de bomberos! ¡Hurra! ¡A un lado, papás! ¡Mamá de Dani! ¡Abre la válvula del agua! ¡A la orden, mamá cerdita! ¡El incendio se apagó! ¡Hurra! Gracias por salvarnos, señora Coneja. No es nada. Todo es parte de nuestro servicio. ¡Mamás bombero a su servicio! Y como la señora Coneja fue tan amable al inundar nuestro jardín, todos podemos saltar en los charcos de lodo. ¡Sí! ¡Me encanta el camión de bomberos! ¡Sobre todo cuando hace charcos de lodo! ¡El hospital! ¡Es la hora del recreo! Peppa y sus amigos corren y se divierten. ¡Ay! ¡Eso dolió! ¿Estás bien, Peppa? ¡Me lastimé la rodilla! Señora Gacela, Peppa se acaba de caer. Solo te raspaste tu rodilla, Peppa. Primero, la señora Gacela limpia la rodilla de Peppa. Y luego le pone una bandita. ¿Te sientes mejor? ¡Sí! ¡Gracias! Niños, ¿ya notaron que Pedro Pony no vino el día de hoy? ¿Va a llegar tarde? No, Susy. Pedro está en el hospital. ¡Oh! Y hoy lo vamos a visitar. Este es el hospital. Peppa y sus amigos vienen a visitar a Pedro Pony. Niños, recuerden no separarse de mí. No quiero que se pierdan. ¡Sí, señora Gacela! Disculpe, señor Toro. ¿Cuál es el pasillo de los niños? Vayan por allá, abran la puerta, derecha, izquierda, derecha en la esquina, suban las escaleras y al final a la izquierda. ¡Oh! O pueden subir por el ascensor. ¡Sí! ¡Piso de los niños! Pedro va a estar dormido. Las personas enfermas duermen mucho. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Por qué no estás dormido? ¡No te ves enfermo! Me rompí la pierna y por eso me pusieron un vendaje de yeso. ¡Guau! El yeso ayuda a que la pierna esté mejor. Me raspé la rodilla y me pusieron una bandita. ¡Guau! ¿Les gustaría hacer un dibujo en mi yeso? ¡Sí, con gusto! Los niños dibujarán en el yeso de Pedro. ¡Guau! Yo dibujo un balón de fútbol. Y yo unas flores. ¡El señor papas! ¡Un loro! Y yo un charco de lodo. ¡Guau! ¡Gracias a todos! También puedes hacer un dibujo en mi bandita. Muy bien. Te dibujaré una flor. ¡Gracias, Pedro! Pedro, ¿qué se siente estar en el hospital? ¡Es divertido! ¿Cómo te tratan las enfermeras? ¡Me dieron estampas! ¡Guau! Y siempre vienen cuando aprieto este botón. ¡Cielos! ¿Quién podrá ser? ¿Podría ser Pedro? ¿Qué necesitas, Pedro? Tenemos mucho trabajo. Tengo mucha comezón. Pero, Pedro, aunque te dé comezón, no podemos quitarte el yeso hasta que la pierna mejore. Pero no es en la pierna donde tengo comezón. Es en mi oreja. ¿Así está mejor? ¡Sí, gracias! ¡Hora de almorzar! ¿Qué es lo que quieres comer hoy, Pedro? ¿Me puede dar espagueti y una rebanada de flan? ¿Te dan de comer en la cama? ¡Sí! ¡Mmm! Eso se ve delicioso. El Dr. Brown viene a ver cómo está Pedro. ¿Y cómo estás hoy, Pedro? Tengo mucho comezón en la oreja, justo aquí. Creo que ya estás mejorando. La hora de visita se terminó. ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós a todos! ¡Que te mejores, Pedro! ¡Gracias, señora Gacela! Es otro día de escuela. Y Peppa y sus amigos juegan en el recreo. Señora Gacela, mi bandita se acaba de caer. ¿Me puede poner otra? No la necesitas, Peppa. Tu rodilla está mejor. ¡Ay, sí! ¡Hola a todos! Pedro Pony está de regreso. ¡Ah! ¡Hola, Pedro! ¿Y dónde está tu yeso? Me lo quitaron porque mi pierna está mucho mejor. ¿Ahora está fuerte tu pierna? ¡Claro! Mucho más fuerte que antes. ¡Es una súper pierna! ¿Puedes correr? ¡Miren esto! A Pedro le fascina correr y divertirse. A todos les fascina correr y divertirse. Los anteojos. Peppa y George juegan con Pedro Pony. Van a saltar en los charcos de lodo. Pedro se resbala y pierde sus anteojos. ¿Dónde están mis anteojos? Sin anteojos, Pedro no puede ver muy bien. ¡Oh! George encontró los anteojos de Pedro. No, George. Aquí tienes. Gracias. Pedro, ¿por qué usas esos anteojos? Los necesito. El oculista me los recetó. ¿Qué es un oculista? Mi papá es un oculista. Él te revisa de que veas bien. ¡Oh! ¿Ve adentro de tu cabeza? ¡Hace un examen de la vista! ¿Te hago un examen de la vista? ¡Sí! ¡Hazme uno! ¡Muy bien! ¡Qué interesante! Cierra un ojo y dime lo que ves. Puedo ver... ¡A George! Ahora cierra los dos ojos. Ya no puedo ver nada. Hmm... ¿Con qué no ves nada? Es muy, muy interesante. Creo que necesitas anteojos. Ah, ¿en serio? Sí. ¡Pedro! ¡Hora de irnos! ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós! Mami, necesito anteojos. ¿Qué? Pedro me hizo un examen de la vista y necesito anteojos. Estoy segura de que tus ojos están bien. No, mami. Cuando cierro mis ojos, no puedo ver nada. Pero nadie puede ver nada cuando cierras los ojos. ¡Ah! ¿Qué es eso de que necesitas anteojos? Pedro sabe mucho de anteojos. Su papá es oculista. Muy bien, Peppa. Vamos a llevarte al oculista para un buen examen de vista. ¡Pues vamos ahora! George, ¿tú quieres un examen de la vista? ¡No! Peppa está con el oculista. El señor Pony es el oculista. ¡Hola, Peppa! Por favor, siéntate. Ahora, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito un examen de la vista, por favor. Por supuesto. Colócate estos anteojos especiales y después mira el cartel. El señor Pony le hará un examen de la vista, Peppa. ¿Puedes leer estas letras para mí, por favor? Muy bien. A, B, C, D, E, F. Bien. Ahora estos números, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Perfecto! Y por último, estos colores. Rojo, verde, anaranjado, azul, amarillo, morado. ¡Excelente! Mientras veo los resultados, ¿quieres escoger algunos anteojos? Sí, por favor. ¿Qué te parecen estos anteojos? Muy graciosos. A ver, ¿te gustan estos, Peppa? Son muy grandes. ¿Qué tal estos? ¡Guau! Me gustan mucho estos, mami. Sí, Peppa. Te ves fantástica. Me veo fantástica. Buenas noticias. Peppa, tienes la vista perfecta. Oh, entonces no necesito anteojos. No. Pero es que en verdad quería anteojos. Oh. Pero creo que puedes usar estas gafas de sol. Sí, gafas de sol. Aquí tienes. Fantástico. Espero que esté asoleado todos los días para que siempre pueda usar mis gafas. Hora de dormir. Ya es casi hora de dormir. Peppa y George terminan de merendar. Papá cerdito. Ay, lo siento. Estoy cansado. Fue un largo día. George y yo no tenemos mucho sueño. ¿Podemos jugar en el jardín? Pero es casi hora de dormir. ¿Podemos jugar afuera por un momentito? Por favor, mami. Por favor, papi. De acuerdo. Pero deben regresar cuando mami los llame para bañar. No sé de dónde sacan tanta energía. Peppa y George juegan el último juego antes de irse a dormir. Mira, George. Hay muchos charcos de lodo. Peppa y George están usando sus botas. Van a saltar en los charcos de lodo. A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo. A George le fascina saltar en los charcos de lodo. Mira, el charco más grande del mundo. Qué enorme y gran charco. Peppa, George, hora de bañarse. ¡Mami y papi! ¡Encontramos el charco de lodo más grande del mundo! Eso veo. Rápido, a la ducha. Oh, ¿podemos jugar un poco más, por favor? No. Es hora de bañarse. ¿Tú y George tienen sueño? No, papi. La verdad no tenemos nada de sueño. Peppa y George tal vez no tengan sueño, pero yo sí. Yo sí. Antes de la hora de dormir, Peppa y George se bañan. A Peppa le gusta salpicar. A George le gusta salpicar. A los dos les gusta salpicar. Ya fue mucho salpicar. Vamos a secarlos y a ponerle sus pijamas. Mami, ¿nos podemos quedar en la bañera solo un poco más? El baño se acabó. Ahora tienen que limpiarse los dientes. Antes de ir a dormir, Peppa y George cepillan sus dientes. Muy bien, ya es suficiente. A sus camas. Creo que nuestros dientes necesitan limpiarse un poco más. Cuando estén en cama, papá cerdito les contará un cuento. ¡Hurra! A Peppa y a George les fascinan los cuentos. Cuando Peppa se acuesta, siempre arropa a Teddy con ella. Cuando George se acuesta, siempre arropa al señor dinosaurio con él. ¿Ya quieren dormirse? No, papi. Necesitamos muchos, muchísimos cuentos. Papá cerdito les va a leer un cuento. ¿Ahora qué libro quieren? El libro del mono rojo. Muy bien. Les voy a leer el libro del mono rojo. A Peppa y George les agrada el libro del mono rojo. Había una vez... Lo siento, papá cerdito. Había una vez un mono rojo. Y este mono rojo se bañó... Se limpió sus dientes... Se fue a la cama... Y pronto se quedó dormido. Buenas noches, mono rojo. Peppa y George están dormidos. Buenas noches, Peppa y George. Que duerman bien. Ahora que Peppa y George duermen, papá y mamá van a ver la televisión. Y ya es hora del asombroso señor papas. Tenía ganas de ver este programa. El asombroso señor papas siempre está listo para la acción. ¡Corre veloz! ¡Salta alto! ¡Nunca duerme! Es hora de dormir para Peppa y George. Y parece que también es hora de dormir para mamá y papá. A volar la cometa. Es una mañana soleada. Peppa y su familia están en el parque. Van a volar una cometa. George va a volar la cometa primero. George corre tan rápido como puede. Pero la cometa no vuela. George, lo estás haciendo todo mal. No corriste muy rápido. Ahora es mi turno. Peppa corre tan rápido como puede. Pero la cometa todavía no vuela. La cometa no volará si no hay viento. No importa qué tan rápido corras. Tenemos que esperar hasta que sople bien el viento. ¡Mira! ¡Ya hay más viento! Ahora que hay viento, la cometa puede volar. El viento ahora es muy fuerte. El viento ahora es bastante fuerte. ¡George! Peppa. Gracias, papi. Papá, vuela la cometa. ¡Yupi! ¡Más alto, más alto! Papá, vuela la cometa muy bien. ¡Guau! Sí, tengo un poco de experiencia en estas cosas. ¡Cuidado con los árboles! ¡Se puede atorar la cometa! ¡No te preocupes! ¡Sé lo que hago! ¡Cielos! Papá atoró la cometa en un árbol. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No te preocupes, George! Papá bajará la cometa. ¡Yupi! ¡Ay, sí! ¡Cuidado! ¡Hay un charco de lodo! A Peppa y a George les fascina saltar en el lodo. ¿Podemos saltar en el charco? ¡Por favor! No quiero que se ensucien del lodo. Quédense ahí, niños. Por favor, ten cuidado, papá. Sé lo que estoy haciendo. Por favor, ten cuidado. Un poco más arriba, papá. Papá cerdito, estás muy pesado para esa rama. ¡Tonterías! Sé bien qué tan pesado soy. ¡Listo! ¡Yupi! Papá rescató la cometa. ¡Ay, no! Todos están cubiertos de lodo. Es solo lodo. Por suerte, papá no se lastimó. Y la cometa ya no está en el árbol. ¡Hurra! Mami, ya que estamos todos sucios, ¿podemos saltar en el lodo? Supongo que sí. Ya no pueden estar más sucios. Y creo que papá los va a limpiar. ¡Oh! A Peppa y a George les fascina saltar en el lodo. A mamá y a papá les fascina saltar en el lodo. A todos les fascina saltar en el lodo. Saltar en los charcos de lodo es tan divertido como volar una cometa. ¡Lancemos el balón! ¡George está jugando con su balón en el jardín! Peppa también quiere jugar. ¡George, estás haciendo todo mal! Así es como se atrapa el balón. No así. Eso es lo que tú haces. ¡Qué grosera es Peppa! ¡George! ¡Regresa el hielito! ¡George! Tal vez Peppa se esté burlando de George más de la cuenta. Peppa, ¿te estás burlando de George? ¡Claro que no, mamá! Le estaba enseñando a atrapar. ¿En serio? Yo conozco un juego que le enseñará a George cómo atrapar. Se llama El cerdito del medio. Peppa, tú toma el balón y párate allá. Y George, tú quédate donde estás. Bien. Ahora arrójense el balón uno al otro y yo intentaré atraparlo. Soy el cerdito del medio. ¡Mamá, es el cerdito del medio! ¡Atrápalo, George! Oh, creo que fallé. ¡George atrapó el balón! ¡Sí! ¡Bien hecho, George! Ahora lánzale el balón a Peppa. ¡Oh, otra vez! ¡Oh, de nuevo! George no puede lanzar el balón sobre mamá. ¿Qué esperas, George? ¡Ya dame el balón! ¡Qué gracioso, George! ¡Yo también puedo hacer eso! Peppa quiso copiar a George, pero es muy grande y se quedó atrapada. Peppa, yo tengo el balón. Ahora te toca hacer el cerdito. George, atrápalo. ¡Viva! ¡La tengo! ¡George, tú eres el cerdito! ¡George, atrápalo! ¡Atrampa el balón, George! ¡Atrápalo, George! ¡George, atrápalo! Aquí está el balón, George. ¡George! ¡George, atrápalo! ¡Ay, no! Peppa, no debes burlarte así de George. Lo siento, George. ¿Qué es todo ese escándalo? Papá, George es muy pequeño para jugar el cerdito de en medio. Aseguro que es bastante grande. No, no lo es, papá. Mira. Atrápala, George. ¡Hurra! ¡Eso no es justo! Sí lo es. Solamente le ayudé un poco a George. Mamá, ¿a mí me puedes ayudar? Claro que puedo, Peppa. ¡A mí, George! Atrápalo, George. A Peppa le gusta atrapar el balón. A George le gusta también. A todos les gusta atrapar el balón. Juguemos en la nieve. Peppa y George hoy están muy emocionados. Afuera está nevando. Mami, ¿podemos ir a jugar en la nieve? Sí, pero está muy frío afuera. Debes cubrirte muy bien, Peppa. ¡Hurra! Y no olviden usar sus gorros, bufandas y guantes. Hace mucho frío afuera. Peppa y George deben usar sus gorros, bufandas y guantes. Peppa y George dejan huellas en la nieve. Vamos, George. A Peppa y a George les gusta dejar huellas en la nieve. ¡Cielos! ¡Esto no es divertido! George, vamos a jugar a las bolas de anive. Peppa hace una bola de nieve. Peppa y George se divierten mucho. George, vuelve aquí, pequeñín. ¡Ay, no! Tal vez este juego se está volviendo muy pesado. Lo siento, George. George, hagamos un muñeco de nieve. Peppa y George hacen un muñeco de nieve. Primero hacen el cuerpo. George, este es el cuerpo del muñeco de nieve. Y ahora hacen la cabeza. Ahora necesita brazos, ojos y una boca. George encuentra unos palos para los brazos del muñeco. Peppa encuentra unas piedras para los ojos y la boca. Este es su rostro. Ahora el muñeco necesita una nariz. Peppa tiene una zanahoria para hacer la nariz. El muñeco de nieve se ve muy feliz, pero tal vez tenga un poco de frío. El muñeco necesita ropa para no sentir frío. George encuentra algo de ropa para abrigar al muñeco de nieve. El muñeco de nieve tiene su gorro, bufanda y guantes. Mamá, papá, vengan a ver. Mamá trae puesto su gorro, bufanda y guantes. Este es el mejor hombre de nieve que haya visto. Papá, parece tener frío. Él no usa gorro, bufanda ni guantes. Papá, ¿por qué no estás usando tu gorro, tu bufanda ni tus guantes? No sé en dónde están. No los encuentro por ningún lado. Creo que ya sé en dónde están el gorro, bufanda y guantes de papá. El gorro, bufanda y guantes de papá están en el muñeco de nieve. Los ejercicios de papá. Mamá Cerdita ve un programa de ejercicios en la televisión. Tres y cuatro, muy bien. Vamos, doblen, estiren. ¡Ah! Me gusta ver la televisión. ¿Qué es eso, mamá Cerdita? Es un programa para hacer ejercicios y estar en forma. ¡Oh, ja, ja! Lo bueno es que no necesito hacer ejercicio. Soy delgado por naturaleza. Pues no te ves muy delgado, papá. Tu estómago es muy grande. Soy muy delgado, te mostraré. ¿Qué debo hacer primero? Tocar tus pies así. Fácil. Papá, deja de fingir que no puedes tocar tus pies. No estoy fingiendo, Peppa. Papá Cerdito, en realidad no puede tocar sus pies. Santo cielo, papi. Eso no es muy bueno. Tal vez tenga que hacer un poco de ejercicio. Sí, papi. Y voy a empezar mañana. Papá Cerdito, tienes que empezar a ejercitarte hoy. No te preocupes, papi. Yo te voy a ayudar. Ah, muy bien. Peppa, estás a cargo de ponerme en forma. ¿Qué tengo que hacer primero? Primero tienes que hacer flexiones. Es fácil. Uno, dos. Muy bien, papá. Ahora quiero que hagas cien flexiones. ¿Dijiste cien? Sí. Vamos, niños. Ayúdenme a preparar el almuerzo. Yo también ayudo. No, papi. Todavía tienes que hacer cien flexiones. Uno, dos, tres. Mamá Cerdita, Peppa y George están en la cocina preparando el almuerzo. Papá Cerdito todavía hace las flexiones. Papi, va muy bien. Nueve, diez. Sí, espero que no haga demasiadas. Voy a ver. Trece, catorce, quince, dieciséis. Diecisiete. Papá Cerdito, no hagas trampa. Debes hacer flexiones. Está algo interesante en la televisión. Papá tramposo. Tal vez a papá le vaya mejor con el ejercicio en bicicleta. Ah, esto suena divertido. Puedo hacer bicicleta y ver televisión al mismo tiempo. Es imposible. Esta bicicleta es muy ruidosa. No puedo escuchar la televisión. Pero tienes que bajar de peso. Ya sé. ¿Qué tal si te presto mi bicicleta? Sí, y así podrás tomar aire fresco. Papá Cerdito se va a subir a la bicicleta de Peppa. Papi, estos son los pedales. Estos los frenos. Y esta es la campana. Sí, sí, gracias, Peppa. Ya lo sé. Adiós. Es muy fácil. Ponerse en forma es un trabajo difícil. Ahora puedo hacer ejercicio sin usar los pedales. Papá Cerdito va muy rápido. Tal vez deba ir más lento. Los frenos no son muy resistentes. Papá Cerdito ha estado fuera por un largo rato. Papi, ¿en dónde podrá estar papá? No te preocupes, Peppa. Papá disfruta estar afuera durante mucho tiempo. Papi, ¿en dónde estabas? Bajé toda la colina, pero después tuve que empujar la bicicleta durante todo el camino. ¡Ay, pobre papá Cerdito! Bueno, al menos hice ejercicio. Sí, solo por hoy. ¿Qué significa eso? Tienes que hacer más ejercicio mañana. ¿Qué? Papi, para ponerte en forma, tienes que hacer ejercicio todos los días. Oh, no. No te preocupes, papi. Yo te voy a ayudar. Sí, sé que lo harás. ¡Oh, oh, oh! No te preocupes, papi. No te preocupes, papi.